Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, estamos en Logros Televisión, en eventos bonitos, Bocha, el Challenger Internacional, estamos con el seleccionador nacional, con Camilo Ortega, que todavía disfruta de las mieles que nos dejó París con esas grandes medallas, el podio completo, le entregó la Bocha a Colombia, oro, plata y bronce con los hermanos chicas, nos alegra Camilo saludarlo, que bueno verlo por acá. Muchísimas gracias, gracias por este espacio y por difundir nuestro deporte que ahora está sonando un poco más y queremos que haya mucha más gente practicándolo. ¿Esa es la idea de este Challenger aquí en Colombia? Tal cual, en este evento traemos el 90% de deportistas nuevos, no solo Colombia sino toda la región trajeron deportistas nuevos que son los que van a empezar los siguientes ciclos, deportistas que están proyectados para Panamericano Juvenil, del próximo año en Santiago, algunos atletas que están proyectados ya a Los Ángeles 2028, o sea que aquí estamos viendo es el relevo generacional de Bocha. ¿Aquí hay algunos deportistas que vimos también en Bogotá, en los para Panamericanos Juveniles de Bocha? Así es, trajimos los deportistas de los para Panamericanos Juveniles, sobre todo los que tienen mayor proyección, que esos son los que están proyectados a Los Ángeles 2028. Y traemos deportistas nuevos que son juveniles, que son los que están proyectados a los para Panamericanos Juveniles. Qué bueno, ¿cuántos países al final que también es importante volver el Challenger Internacional? Teníamos siete países, ocho con Jamaica que no pudo venir con sus atletas, entonces vamos con siete países de toda América, Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Canadá, Suramérica hasta Brasil y esos países son de los más fuertes que tenemos. Y de los que están en desarrollo, podemos decir, Perú, Salvador, que los que estamos desarrollando, de los que Colombia y yo personalmente como entrenador, he hecho parte del proceso de desarrollo de estos países. Bueno Camilo, de las regiones entonces que estamos hablando del país, de Colombia, de las regiones, en esta parte juvenil, que es la que me está el Challenger, ¿cuál es la que nota más progreso, la que más está adelantada en cuanto a nuevas caras de la Bocha? Antioquia, Antioquia, Antioquia viene, en este Challenger tenemos tanto Duwan, Selly, que es BC4 mayores, como Laura Toro, que es BC4 juvenil, con muchísima proyección y además en la región tienen una cantidad impresionante de juveniles y deportistas de Bocha nuevos, que la verdad me sorprende de dónde sacan tanto deportistas, entonces Antioquia está muy fuerte en Bocha con el reloj generacional para Colombia. El BC4, que es lo que más fuerte tenemos nosotros a nivel nacional y a nivel internacional, Camilo, ¿se sigue fortaleciendo el BC3 que ya tuvo presencia en París y ahí para abajo también? Precisamente eso es lo que estamos haciendo en el Challenger, trajimos una deportista de 16 años con muy buena proyección, BC4, y estamos con la deportista que fue oro para Panamericanos Juveniles en Bogotá, con miras a Los Ángeles, entonces trajimos al BC3 masculino, que fue plata en Juegos Nacionales, que es Cristian López, y con ellos estamos apuntándole a la pareja y al refuerzo de la categoría BC3, entonces estamos fortaleciendo las dos, la BC4 que ya tenemos los mayores y fortaleciendo con juveniles y para que haya un relevo y haya una competencia, y los tres que ya subió Jesús, pero que faltó la pareja, entonces trayendo otra mujer, otro hombre, para que podamos darle más fuerza y más competencia a la categoría. Eso es importante. Lo que se avecina como juegos grandes de nuestro país, que son los primeros además, Juegos Nacionales Juveniles, Bocha va a estar presente, ¿verdad? De estos jugadores que hay acá en el Challenger, pues desde luego vamos a mirar a algunos allá. De pronto los BC1, BC2, vamos a ver algunos allá, sí, en BC3 y en BC4 no, porque lamentablemente la categoría BC4 femenina no se abrió para Juegos Nacionales Juveniles, porque no había en todas las regiones con deportistas, entonces sí, vamos a tener de BC1 y BC2 algunos de los que ya participaron en el Challenger. Bueno, le pregunto a Camilo por los hermanos Chic, por Edilson y por Leidy, que tienen todo el podio completo en su casa, allá en el barrio Alfonso López, comuna 7 de Santiago de Cali, con ellos que ya consiguieron el tope con los tres metales, ¿cómo se sigue trabajando, proyectando precisamente Los Ángeles 2028? Bueno, nosotros seguimos trabajando con miras a Los Ángeles 2028. Este fin de año bajamos cargas y ya están manejando las cargas de la regional con miras al Campeonato Nacional que van a tener la próxima semana, y mientras yo me enfocaba en este Challenge. El próximo año ya empezamos con el ciclo a Los Ángeles, seguramente vamos a empezar con la Copa América, tenemos que ir trabajando las Copas Mundo y los Challenge que van a haber el otro año, y la idea es que con ellos ir progresando, o sea, ir trabajando y aumentando las cargas a medida que empieza el próximo año, con miras al mejor desempeño en el 2028. Prácticamente con ese Challenge a nivel internacional y los Juegos Juveniles, ¿con eso termina la temporada 20-24? Sí, así es, con este evento que es el último internacional para Colombia, más el evento nacional que la próxima semana tenemos el Nacional Mayores de BC3-BC4, ¿Ese es donde va a ser? Aquí en Cali. Y después tenemos el Nacional Juvenil, los Juegos Nacionales Juveniles, con eso terminaríamos la temporada, digamos, 2024, y ahí arrancamos en enero, febrero del 2025, ya el ciclo 25-28. Una muy buena temporada hasta 2024. Pues Camilo, nos alegró saludarlo y qué bueno que siempre atienda este microjuno periodístico de los Juegos. No, con todo gusto y muchas gracias a ustedes y a todos los que siguen este canal, porque es emocionante ver que nuestro deporte cada vez es más conocido y cada vez vamos a tocar puertas que puedan venir a participar algunos atletas que están en su casa encerrado y podríamos tener un próximo medallista paralímpico allá. Entonces, gracias por difundir. Y así sea. Ahí están las noticias positivas de De La Bocha en Logros para Contar. Gracias por ver el video.